Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que antes tiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como lo tiene Hago música que antes tiene Mi música lo tiene fuerte bailando y se baila así Me hago todo Me fa' bouger la tête 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 Si, 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 si Si, 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 si Gracias por ver el video.